Antes de comenzar el vídeo de hoy, aunque técnicamente ya hemos comenzado, os voy a enseñar todo lo que me ha llegado de PC Componentes aunque mucho lo habréis visto por Stories y demás, pero bueno, en cualquier caso, tengo que decir que el servicio y la atención al cliente es espectacular y además, para todos aquellos que no lo sepan, esta semana tiene un montón de ofertas en componentes, periféricos, también ordenadores os habré dejado un link en la descripción para que le echéis un vistazo, ya que sus expertos te diseñan el ordenador que tú elijas con la configuración que tú quieras y básicamente te llega a casa, tú lo enciendes y a disfrutar, además los envíos te llegan entre 24 y 48 horas y las devoluciones todas son completamente gratis, así que de verdad, aprovechad esta semana para todas las ofertas de PC Componentes Dicho esto, os dejo con el vídeo de hoy ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Viegetas! ¡777! ¡En un directo de Minecraft! Y en el día de hoy volvemos a la modalidad... ¡Gada suerte! ¡De Luke y Aidan! ¿Por qué? Pues porque me ha dado el venazo Hoy estaba mirando mods y demás cositas y me he dicho ¡Qué leches! ¡Vamos a volver a Minecraft! Todo esto no va... ya decía yo ¡Por favor, por favor, que me toque algo bueno! ¡Ay, Dios mío, la vida! Vamos a volver a Minecraft y aquí estamos Ya está, para disfrutar y para gozar Tiramos la dinamita, un segundito, señor Enderman Explota, tenemos bloques ahí abajo Y ahora vamos a pillar el de la parte superior Y a ver qué tal se nos da Porque esto es como montar en bici, imagino, ¿no? El que tuvo, retuvo Y esperemos que tengamos todavía el don ¡Le don de vegeta! ¡Ostras! Y esto no me acordaba que estaba aquí Vaya, pues, la suerte de mi vida Lo siento, macho Lo siento, bro ¡Qué mala leche, de verdad! Lo que acaba de pasar aquí Es increíble Vale, nos vamos a la zona central Lo antes posible Cambiamos esto por este Y podemos construir Por favor, que haya gente sin flechas Y sin arcos Y salto ¡Uhú! Vale Alguien ha ido a la zona central directamente Pasamos de esto Lo mismo A ver, tenemos un hacha A esa la podríamos intentar matar Se nos podría liar bastante Y por aquí alguien ha construido Esta muchacha Yo creo que Que la matamos Lo que no sabe es que me voy a tomar la manzanita Me la voy a jugar, ¿eh? Es decir, no tengo nada Pero confío en saber luchar mejor que Que esta señorita Mira cómo lucho Perfecto Ha visto mi técnica de combate Señorita Voy a intentar matarla Sí Voy con un hacha Sé que es lamentable Sé que es lamentable Y no tengo armadura Pero ¿sabe que tengo? Un corazón que no me entre en el pecho Viva, viva, viva Estás flipando, ¿eh? Tú fuera de ahí No me gusta que estés ahí, ¿eh? Cuidado que te tiro Ahí no te hace daño Vaya Tiene confianza, ¿eh? Tiene confianza Aquí no Aquí no sabe que estoy comiendo Perfecto Hemos pillado el ángulo ¡Vamos! ¡Uh! Estaba viendo Como la muerte se... Estaba muy... Estaba viendo como la muerte se le acercaba Poco a poco Lo siento Ahora bien Ha luchado GG, ¿eh? Tengo que decir que GG Que lo ha hecho bastante bien Pero No es suficiente Para las auténticas bestias No, vamos Eh... Uy, estoy viendo ahí una persona O es un cerdito ¿Qué es eso, tío? Es un cerdo, ¿no? Uy, casi me caigo Eh... Sí, es un cerdo Nos vamos a la zona Vaya, vaya Tenemos un traviesillo Aquí en lo alto Tengo flechas No, me habría disparado flechas Vaya, y tenemos otro Súper bien equipado Justo ahí delante Viene a por mí Es que la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida Sin ti ¡Ostras, tú! Buenísimo, macho ¡Vamos! ¿Comemos? ¿Medio corazón? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Acaba de flipar Este acaba... Acaba de decir ¿Pero quién era? ¿A quién me he enfrentado? A una leyenda A un tifón Una fuente de luz Un trocito de cielo En el universo Vale Me lo tengo que flipar Disculpadme, por cierto Si alguien llega nuevo Me lo tengo que flipar siempre Pues como para creer Que soy inmortal, ¿sabes? E ir con esa confianza Si no, se me lía Vale, entonces ¿Comemos? Este venía mucho mejor Equipados que nosotros, eh Y tenemos flechas Tenemos... Ah, no, no No tengo las flechas Pero aquí están Vale Perfecto Me voy a quedar con la brújula Por si hay algún camperillo Que ya sabéis Nos conocemos Nos conocemos Cómo funciona la vida ¿Dónde está la gente? ¡Ostras! Acabo de ver un casco de iron Lo bueno del Minecraft macho Que de verdad Como se te cruza ahí Pimpa Y tenía fuego también este hombre Este la verdad Que iba bastante bien Equipado en general Ostras, tú Cómo va este también Cómo va este niño Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se la lleva La primera se la lleva Se la llevo El tiburón Asómate Asómate Vale, perfecto Come, come, come Cómete esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Venía todavía Mejor equipado Que el anterior No, es que esto es Vienen cada Vienen cada vez Eh, no me he equipado bien ¡No! Jamás hagáis esto Al filo del abismo Venía mejor equipado Que el anterior Vale, nos queda un jugador Y está allí Lo estoy viendo Vamos a ver Tengamos unas palabras Ya verás cómo me va a matar El que está allí En su sitio ¿Está volando? Pues bajo Comemos Ostras Se te ha ligado, ¿verdad? Para abajo Y muerto Pues nada Victoria Después de tanto tiempo Un tifón Una fuente de luz Ha vuelto Vegettini El asesini El asesini De Lucky Ahí dan ¡Turututututututu! ¡Papá! Nueva partidita que comenzamos Y atentos Que veremos Si conseguimos la victoria Aunque en este mapa Personalmente No me gusta demasiado Porque ¿Sabes? Fíjate lo que hay En cada isla Que sería Un bloque de iron Lo que quiere decir Que todos Se quedan en sus islas Esperan a tener arcos Como yo Y posteriormente Pues Intentan Pillar el bloque de iron Para salir ya súper equipados Entonces se me hace Como demasiado lento Básicamente porque Sabéis que yo soy Pues de ir A saco ¿Sabes? De intentar ir Y destrozar Como si no hubiese un mañana En pocas palabras Vale Me llevo el Vamos a ir Directamente a otras islas Crucemos los dedos Esto no lo hagáis Esto lo hago Porque estoy grabando Y para que el vídeo Quede más chulo No quedarme en mi isla Ir avanzando Si queréis ganar partida Pues por desgracia Tenéis que quedaros en vuestra isla Bobeando Como si no hubiese un mañana Es decir Tú te quedas aquí Y espera Pero esto que estoy haciendo Ahora mismo el de la izquierda Me dispara Estoy muerto ¿Sabes? Aunque tenga mejor equipación Escucha don Blaze Puede ser Vale Me quito esto Me pongo esto Ahí está El de la Ahí están Ahí está Vale Comemos No puedo comer Venga Que yo también Si dispara flechitas Dos Espérate que te lleva la tercera Venga Venga Se la lleva No No, 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 no 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 Si es que me querías ganar a flechas Si es que me querías ganar a flechazos Cuidado con ese Cuidado con ese Tenemos que ir para allá Deprisa 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 Cositas Vale Me llevo esto Me llevo esto Por favor Míralo, míralo Me tengo que meter a por este Me tengo que meter a por este Sea como sea Hola Hola Una Dos Tres Venga Listo Estaba mejor equipado Pero El pobre Jugar, jugar Tampoco es que fuese El máquina del año Vale Me lo llevo todo Pecherita Estaba mejor equipado Con la pechera Tampoco te creas que Y por qué no Qué cosa más es Este Este era novato Este era novato Y extra Novato y muy extraño Porque ya me contarás tú Teniendo bloque de iron ¿Por qué no se ha crafteado Aunque sea Un pantalón o algo Estaría nervioso A lo mejor Vale Ya está Salimos de aquí ¿Cuántos con vida? Otro jugador con vida Vale, vale, vale Va a haber combate Uno versus uno Estoy viendo los bloques De diamante Que encima es eso A mí ya os digo Que me gusta Siempre Casi me tira Te están viendo Te están viendo Mis chuchos Cucu Cucu Bien Luchamos contra el hombre invisible Esta es la última partida Creo que Pero ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué leches? Finalizamos el día de hoy En una de las modalidades Que más os gustaba Que sería TNT Run Y no creo que ganemos Pero bueno Lo importante es disfrutar A ver Esta modalidad Es muy aleatoria Vamos a intentar Quedar entre las primeras posiciones Que no estaría mal Después de tanto tiempo Y a disfrutar Y a gozar Así que venga Al lío Y que no se diga Hoy es bonito este escenario Es esto Pluma doble salto ¿Os acordáis de los tiempos? De los viejos tiempos Yo aquí hacía mi presentación Y hablaba de mis cosas Y decía Muy buenas a todos Guapísimos Vegetta 777 En un directo De TNT Tontito Run Vale Ya empezamos Ya empezamos Vamos a ver Si tenemos espacio Para todos Que necesidad Hay De ir deprisa Disfruta Muchacho Compartir es vivir Compartir es vivir Ya está el tontito Vale No me acordaba Por qué dejé de jugar Este modo Porque son tontos Vale Vamos a ir tranquilitos ¿Lo ves? Yo voy por aquí Por mi lateralcito Y ya está Disfruto del momento ¿Qué pasa? Que ha cambiado la gente Ahora Antes Quitando dos o tres Que venían a tirarme Los demás jugaban normal Mira, mira, mira Qué saltitos Claro, si somos todos Aquí todos somos amigos Tú eres mi amigo Tú también, majete Vale Hay que ir Siempre hay que tomárselo Con calma Con cariño Con amor Con esmero Y con pasión Aquí me gustaba por ¡Ya está el tontito! ¡Míralo, míralo! Te voy a adelantar Por tonto Mira que eres cagaprisas Mira que eres cagaprisas Ahora, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Bobelas Que eres un bobo Le he tirado Por tonto Es que de verdad Te lo juro La gente ¿Por qué? Ya está Mira que tenemos Este, este Ha sabido captarme Tenemos los dos sitios Me quiere Me está intentando ¡Me quiere! ¡Eso es normal! ¡Ay, Dios mío! Hasta la última capa Que no Ni le quería tirar Yo Tú, de verdad No se puede ser buena gente Acabo de captar Que no se puede ser buena gente En la vida ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo De intentar? Chicos Si me estáis viendo Sed buena gente No cuesta nada Yo no tengo necesidad De tirar a este de la derecha No tengo necesidad Y mira que simplemente Te pone delante Y le tiras ¿Sabes? Haces Y le cortas aquí Y ya está Y mira Se van a caer Entre ellos Y es que ya está Pero no quiero ¿Por qué? Porque lo importante Es la amistad Quiero que se forjen lazos Aquí, tío ¿Sabes? Es decir Tengo demasiada esperanza En la humanidad No me decepcionéis Si alguna vez nos encontramos No me decepcionéis Me cago en su tía ese Vale Tranquilamente Disfrutemos No estoy bocadista Porque estoy totito Disfrutemos del momento Siete jugadores con vida Bueno, ya estamos casi en la final ¿Sabes? Me doy por satisfecho Y queriendo ser buena gente Es decir Si quisiera ser mala persona Lo podría ser Pero no soy así No seáis así, chicos ¿Lo veis? Y tenemos bloques para todos Para disfrutar Para hablar con los suscriptores Oye, chavales ¿Qué tal el día? Bien, Vegetta Gracias, tío Es un grande Gracias, mamá Vale, por aquí Tranquilamente ¿Lo veis? Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vienes por este lado Las risas El jorgorio Sabes que tienes una vuelta Pues das otra vueltecita ¿Sabes? ¿Qué necesidad hay De quitarle A los demás Lo que no es tuyo? ¿Sabes? Hay que tener un corazón puro, chavales ¡Aaaaaaah! ¡Me cago en el corazón puro! Bueno, en fin Chicos, ya estáis viendo Eh... Cuatro con... Eh... Final Una final No sé cuántos éramos Pero... Hay que ser sinceros Si pillas, pillas He pillado en esta última El pluma de pelo nuestro Míralos, míralos Había uno aquí encima ¿Este se fue al que me tiró? Lo de la pluma No he gastado No he gastado Es que soy tonto No he gastado ni el doble salto No sé cuántos dobles saltos tengo Pero bueno En cualquier caso, chicos Aquí despido el episodio de hoy Escucha, que Anak hubiese jugado otras dos partidas Yo creo que esto lo gano Sin ningún problema Y si soy mala persona Más aún ¿Sabes? Pero bueno, me puede Este pechito que tengo Aquí me despido por hoy El próximo día no vemos con más Abajo en la descripción Os dejo toda la información Os habré enseñado al principio del vídeo Lo que vienen siendo Las cositas de PC Componentes Aprovechar las ofertas Y más cositas Y me despido Espero que os haya gustado Si os ha gustado el vídeo Dejad un me gusta Y traeremos más TNT Más modalidades Si os apetece Más adelante Es que según me dé el venazo Según me dé el día Pues vuelvo a jugar a Minecraft Porque me lo paso muy bien Un besazo Y chao chao ¡Gracias!